A pocas semanas de la celebración del Halloween en la que se espera que muchos niños salgan a las calles a pedir dulces tras dos años de la pandemia, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos otorgó la autorización de uso de emergencia a los refuerzos actualizados de la vacuna contra el COVID-19 para menores de hasta cinco años. La noticia se conoce en medio de una polémica luego que una funcionaria de Pfizer reconociera ante el Parlamento Europeo que la vacuna COVID nunca fue probada para frenar la transmisión del virus antes de salir al mercado. El informe con Paola Cerna. Muy buenas tardes, Paola. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, la FDA decidió aprobar esta utilización del refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer. Dado que los niños han vuelto a la escuela en persona y la gente está reanudando los comportamientos y las actividades anteriores a la pandemia, existe la posibilidad de que aumente el riesgo de exposición al virus que causa el COVID-19, dijo el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica, en un comunicado. Y este refuerzo, esta aprobación de la FDA se da en momentos en que ha habido una polémica debido a que Pfizer reconoció ante el Parlamento Europeo que la vacuna de COVID-19 no fue probada contra el contagio de esta enfermedad, de este virus, antes de ser lanzada al mercado. ¿Fue la vacuna de Pfizer anti-COVID probada en detener la transmisión del virus antes de entrar al mercado? Si no, por favor, dígalo claramente. Si sí, ¿está dispuesta a compartir los datos ante este comité? Y realmente quiero una respuesta directa, sí o no. Muchas gracias. Tuvimos que movernos a la velocidad de la ciencia para comprender realmente lo que estaba ocurriendo en el mercado. Y desde ese punto de vista teníamos que hacer todo con riesgo. Creo que el director ejecutivo de Pfizer, a pesar de que no está aquí, se daría la vuelta y le diría el mismo. Si no somos nosotros, ¿entonces quién? Entre tanto, la FDA ha advertido que este nuevo refuerzo debe utilizarse dos meses después de que se haya puesto el anterior refuerzo a los niños de cinco años y que pudiera, por supuesto, tener una sintomatología diferente en cada menor, incluso un poco más dura con este refuerzo.